La ciudad mediterránea de Cartagena se caracteriza por su múltiple oferta turística. El visitante puede comenzar haciendo un viaje por el tiempo a través de los numerosos sonrestos arqueológicos que conserva la ciudad y continuar zambulléndose en las cálidas aguas del Mar Menor, donde pueden practicarse deportes náuticos todo el año o disfrutar del Mediterráneo. Participar de la variada oferta de fiestas locales y festivales musicales o sumergirse en la naturaleza a través de las diversas rutas de senderismo por la costa o el interior. Si comenzamos por aquello que quizás hace más singular a la ciudad portuaria, su patrimonio, veremos que en Cartagena la historia nos sale al encuentro a cada paso. En sus calles encontramos la huella de todas las civilizaciones que han pasado por ella en sus 3.000 años de singladura desde su fundación. El visitante no puede irse de Cartagena sin conocer algo más de las culturas púnica y romana, a través de los restos arqueológicos y con la ayuda de los centros de interpretación que sean adecuados para ello. Así pueden visitarse y comprenderse mejor yacimientos de edificios de carácter cultural, político, religioso, lúdico, residencial. De gran interés es también la arquitectura cartagenera, especialmente las construcciones del siglo XVIII de la época de Carlos III, la mayoría de las cuales son de carácter defensivo o militar. Del siglo XIX se conservan suntuosos edificios de estilo modernista y ecléctico que reflejan la prosperidad que vivió la ciudad en la época gracias a la rica minería de plata. Todos estos pueblos que habitaron Cartagena se acercaron atraídos de forma importante por su ubicación marítima que les permitía realizar actividades comerciales y que hoy permite al turista disfrutar de un lugar privilegiado de la costa mediterránea que puede presumir de contar con un espacio único como es el Mar Menor. Allí encontramos zonas tan singulares como la Manca, una lengua de tierra bañada por dos mares. El Mar Menor conforma un microclima que permite la práctica de deportes náuticos durante todo el año y cuenta con aguas cálidas y tranquilas que las hacen ideales para el baño sin sobresaltos que suelen requerir los niños o las personas de la tercera edad. Los que lo prefieran también pueden elegir una de las diferentes playas del mar Mediterráneo y disfrutar de paisajes acantilados, parques naturales o pequeños y coquetos pueblecitos pesqueros. Junto a sus variadas playas, Cartagena también nos ofrece un paisaje campestre lleno de contrastes desde la huerta al monte, salpicado por singulares molinos de viento y donde también podemos caminar hasta encontrar impresionantes fortalezas o baterías militares de siglos pasados. La Sierra Minera, con sus características construcciones, los Castilletes, es otra de las posibilidades que se nos abre en nuestro recorrido senderista. Y si tras el paseo campestre nos apetece acercarnos de nuevo a la civilización, en cualquier momento del año hallaremos la excusa perfecta para hacerlo, ya que Cartagena es rica en fiestas y festivales. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes y al contemplarla estaremos ante una de las mejores del país, por la calidad de sus tronos y esculturas y la marcialidad de sus desfiles. Fiesta única de esta ciudad es, en septiembre, la de cartagineses y romanos. Una semana en la que se revive la historia de púnicos y latinos a través de representaciones y desfiles llevados a cabo por los propios festeros y en la que la diversión y la gastronomía típica también están aseguradas. En febrero, Cartagena se suma a todas esas localidades españolas que celebran su carnaval, lleno de colorido, mucho humor y música. Y música, de todos los estilos, es la que podemos escuchar en los diversos festivales que se celebran en la ciudad. Zones étnicos, jazz, clásicos, folclore, ritmos para todos los gustos. Y para todos los gustos es, como hemos visto, la oferta turística de Cartagena. Una ciudad preparada para recibirte con los brazos abiertos y hacerte disfrutar de su patrimonio, de su cultura, de su sol y de su mar, de su naturaleza. Un destino para divertirse, para aprender, para relajarse, para disfrutar de la gastronomía. Muchas Cartagenas te esperan en Cartagena durante todo el año.